Luchador, lucha por ser el mejor. Luchador, lucha por tus sueños, lucha por tu ser. Lucha por quien te ama y por quien no te ha podido ver. Lucha, luchador, lucha por ser el mejor. Luchador de tus deseos, lucha por ese trofeo. Luchador que te ha dado bendiciones, esa emoción. Eres tu luchador, lucha por el propósito y por ser el campeón. Propóntelo. Lucha por quien tú eres y no por lo que tú fuiste. Lucha por cambiar y no querer cambiar lo que ya hiciste. Lucha contra el pecado y la herejía. Contra el gobierno que te controla todos los días. Lucha contra la mortalidad, que aquí todos somos seres vivos llenos de vitalidad. Lucha contra la desigualdad y el racismo. Pecadores los que no creen en uno mismo. Luchadores quienes piensan en luchar y en cambiar hacia mejor. Quienes piensan en luchar y se rinden de lo peor. La fortuna siempre está a favor del luchador. Y quien no se rinde nunca es el mejor. Luchador lucha por ser el mejor. Luchador lucha por tus sueños. Lucha por tu ser. Lucha por quien te ama y porque no te ha podido ver. Lucha, luchador. Lucha por ser el mejor. Lucha por ser el mejor. Lucha contra fama y la tolerancia. Lucha contra la agonía y la falacia. Lucha contra quien no sabes quien tú eres ni quien tú has podido ser. Lucha contra toda esa gente que no te sabe perdonar. Contra esa ironía, esa utopía que no te deja sentir. Esa vida, esa salida que se cierra antes de que tú te puedas ir. Luchador lucha por ser el mejor. Es arte a ti sincero. Yo no nací siendo un rapero. Con esfuerzo y dedicación. Llegué siendo lo que espero. Ahora queda que yo pase. Timidez de esa esclavitud. Que me cambia de uno a otro ser. Ese dolor que intentaré superando siempre. Luchador, lucha por ser el mejor. Luchador, lucha por tus sueños. Lucha por tu ser. Lucha por quien te ama y por quien no te ha podido ver. Lucha, luchador. Lucha por ser el mejor. Lucha, luchador. Lucha por ser el mejor. Por ser el mejor. Lucha, lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños y deseos. Aquí luchadores somos todos. Todos los del universo. Pero unos son más luchadores que otros. Y ahí está la cosa. Lucha, en luchar y llegar hasta el final. Chao.